bueno pues damas y caballeros refrescándoles la memoria a aquellos que no lo saben todavía seguimos programando iluminación seguimos programando iluminación para clientes privados aquellos que tienen un montón de cabezas 5R un montón de cabezas 7R y realmente pues no las están usando las tienen arrumbadas porque no las tienen programadas bueno pues seguimos nosotros programando ahora estamos aquí en la oficina y quiero enseñarles en dos horas hice 64 botones de los más locos por ahí salió un video en youtube de las FX bar 5050 o las barras FX 5050 y pues sin más ni más vamos a darles una pequeña muestra de lo que he hecho esto es control total y absoluto con DMX damas y caballeros vamos a enseñarle hice colores obviamente para la recepción de una quinceñera para que el salón esté azul esté elegantísimo y si el fotógrafo le llega a decir ay está muy azul me está quemando los lentes entonces quitamos el azul y le ponemos un baby blue o un azul más mucho más tenue también damas y caballeros para el brindis para el vals de las novias que necesitan no color tenemos obviamente el color blanco tenemos también para algunas quinceñeras que traen sus vestidos mexicanos el color menta está famosísimo también los vestidos rositas o el color magenta y pues también tenemos para algunas quinceñeras que todavía están haciendo el tema de Frozen este que se llama el azul princesa durante mayo se pone de moda los vestidos rojos hicimos esta escena que se llama rojo princesa y pues tiene por ahí unos puntitos blancos y se ve fantástico se ve súper súper chingón también tenemos el azul princesa que viene siendo para las paredes o para el chua para que tenga un poco de movimiento damas y caballeros también igual para mayo cuando las quinceñeras son de color pues tenemos esto es para la recepción para que no esté el color estático que esté el color sin hacer nada este pues le agregamos un poquito de color ahora después de eso pues damas y caballeros este nos vamos al baile esta es una escena donde pues este obviamente está con la música EDM con la música de Pitbull con la música de Bad Bunny y pues también algo para la hora loca algo súper chido lo que viene siendo los blinders que se usan muchísimo en los conciertos tenemos por acá otra escena para la hora loca que viene siendo un ecualizador con los blinders con los blinders o los beams tenemos otra escena de la hora loca que viene siendo los blinders de los beams también con un poco de color de background tenemos unos scans pero súper súper chidos ahora quiero decirles estas barras están absolutamente compresas están amontonadas o no, no están amontonadas están básicamente una al lado de otra están emulando una pantalla de LED obviamente no es una pantalla de LED pero cuando yo las ponga las voy a poner en seis columnas de a dos barras cada uno tres a la izquierda tres a la derecha o básicamente este scan se va a ver de lado a lado súper chido también tenemos un poquito de música con acción dice por aquí el botón esto es para el sonidito o la banda cuando se toca el tao tao cuando se toca el cangrejito playero y música de ese estilo ahora damas y caballeros el día 29 no estoy muy seguro si es el 29 o el 30 tengo un evento donde vamos a tirar la X la X es una estructura donde se tira iluminación aérea y la gente baila abajo la X va a tener tres obviamente va a tener cuatro patas cuatro patas y si tengo 12 barras voy a poner tres barras en cada pata y voy a hacer un chase para que se vea como si la jaula estuviera bailando ahí está son tres barras para una pata tres barras a otra pata tres barras a otra pata y estas tres barras viene siendo la cuarta pata así es que damas y caballeros eso es para que la X la X se vea como si estuviera bailando aquí tenemos otra escena para la X vamos a presentarle rapidísimo damas y caballeros un poquito de lo que hacemos para la cumbia estas barras tienen multi efectos o sea básicamente tienen tres efectos en una sola barra los videos están ahí en mi canal por si quieren verla aquí hice un ecualizador el cual es muy muy lento está un poco lento pero es un ecualizador donde si yo vuelvo a la compañía donde agarra estas barras y agarro otras 12 más para tener 24 casi 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 voy a creer o voy a emular una pantalla de LED vámonos este hice un botón que se llama ecualizador perrísimo vamos a ver que es un ecualizador perrísimo wow 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 usualmente mucha gente que compra sus barras pues básicamente las usa para echar color para hacer un poquito de wash y pues realmente damas y caballeros pues les estoy sacando todo 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 el jugo le estoy sacando todo el jugo a estas barras y más que nada son dos cosas número uno la disposición de la barra que viene con muy buenos con muy buenos este features con muy buenos este parámetros y más que nada pues la programación del DJ Mike así es que damas y caballeros estamos sacándole hasta el último hasta el último efecto a las barras pues para que para que mi cliente quede contento entonces este para hablar del brindis damas y caballeros odio con toda mi alma una pista una pista oscura con esto ya no va a haber pistas oscuras este y la cumbia pues va a estar chida o sea va a haber un poquito de movimiento ahora esto con un poquito de humo los beams centrales disparan como si fueran agujas agujas en el espacio este vamos a ver aquí dice cumbia número 5 con un poquito de oh my god este hace un par de horas vinieron aquí a levantar equipo tenemos un equipo que entregar este elementos que entregar y vieron este este sarape y quedaron impresionados les encantó el sarape el sarape de pues de color así es de que vamos a ver teardrops estos son gotitas de agua que están cayendo mire esto es esto es algo fantástico esto es algo perrón y como le digo más que nada más que la barra pues este es el programador vamos a ver un scan perrón este es un scan que se hace a mano este me imagino que hay por ahí algunas consolas que no sé si lo harán automático no este lo hice a mano este todo esto está hecho a mano dice aquí un estrobo normal un estrobo chido disculpen ustedes pero les voy a pues básicamente les voy a estupedecer su pantalla quítame eso porque me estoy mareando aquí está pues otro otro color de otra pared de color preciosísima o sea está chida de este lado tenemos EDM música EDM esto es más que nada para el trap para el Bad Bunny para todo lo que es pues el reggaetón cosas de ese tipo acá tenemos otro trap este está chido es más deja ver cómo se mira la pantalla no pues wow sí 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 se ve perrísimo este como pueden ver aquí este fiestas mexicanas para 5 de mayo para el 15 de septiembre este esto cada una de estas columnas cada una de estas barras está en columnas de trust si abro mi setup la bandera se va a ver de lado a lado ahora que si es un 4 de julio no sé una barbacoa una fiesta este temática pues ahí está la bandera de los Estados Unidos o o si es una niña nacida aquí de papás mexicanos pues mire podemos hacer un fade que va de la bandera mexicana a la de México de la mexicana a la americana este pues más que nada pues para tú sabes o sea para complacer al cliente ahora esto es para la hora loca esto es un blinder absolutamente pues es un cegador o sea está perrísimo este una niña puede hacer aquí sus siluetas para las fotos y sale súper súper chido tenemos aquí música de pitbull que será eso música de pitbull oh ya veo repito esta esta pantalla quebrela en 12 unidades y no 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 con un poquito de humo olvídate se vería súper chido aquí tenemos un chase también tenemos un chase centrado ese abierto va a tirar de los lados al centro de los lados al centro de los lados al centro y también tenemos un poquito uno con color o sea como se ve la pantalla como se ve como se ve no hombre se ve chido 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 este bueno pues vamos a despedirnos ya o por decir si está por decir en un patio no sé en un campo de golf y necesita una luz absolutamente estúpida ahí está está bien estúpida está bien brillosa este ahora que también tenemos este esto con humo se ve bien chido pues damas y caballeros una vez más yo soy DJ Mike DJ Mike seguimos programando esto pues me ha estado manteniendo activo seguimos programando su eliminación si necesita ayuda 562-805-1012 562-805-1012 nosotros le ayudamos chido ¡Gracias!